Esta apagado igual Si, si Uy, vamos a poner el eléctrico Si, no, me va Uno, una下來ada Uno, dos Uno Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Siete, tranquilo, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, fuiste ¡Pero si hay que disminuirla con derecho de abajo! ¡En la frente! 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 ¡En la frente con derecho de abajo! ¿Cómo se llama? Hay绝ido, de noche y medio en el auto casi enferma y izquierdo, con el mero por media a la va se cierra y 100 derecho y medio, cortando derecho y medio, cortando Con derecho y medio, corto, ahora, ocupante y 100 derecho y pronto y sin fuerza, esquira, cuarto, cortando esquira, cuarto, cortando y 150 chiquierta un medio izquierdo un medio, se cierra izquierdo de izquierdo del medio afegates chiquierna chiquierna es plata izquierdo de medio, fondo 5, derecha, izquierdo a fondo para abajo 5 derecha, izquierdo de fondo derecha de medio por los lados del lado de acá al lado si encima está al izquierdo de medio fondo a la derecha de uno a la España a la derecha de uno a la España a la v Easter te va en la pásita a la pásita acá está más adelante la carrera de izquierdo de fondo para la derecha de uno de la derecha de medio izquierda de 3 y 20 en fondo para la izquierda de 20 y largo en fondo y 100 derecha de 2 y largo se cierra el fin izquierda de 2 y vuelve 100 izquierda derecha de 2 y largo se cierra el fin 3 se cierra el fin y 20 para la izquierda de 1 reynando para dahil grande de 2 y largo 5 contra derecha de 2 y largo 5 Omega reynando para ahí izquierda de 2 y sube sube 5 6 contra la izquierda de 1 y largo si contra 2 hacia la izquierda de 2 izquierda de 2bell para la izquierda de 2 Centre A la izquierda de 2 se vuelve, acá Y 20 Y 20 a la derecha a fondo Así A la izquierda a la derecha a fondo Sube Sube, con la derecha de 2 Y 100, derecha a la derecha a la derecha Allá, derecha a la derecha Baja Baja, con la izquierda de 2, ojo inclinado Derecha de 2 A 30, sube, derecha a la derecha Y 100, y 100, y 100 Y 50, y 100, y 100 Y 100, 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 y la izquierda de 2, larga y se vuelve 20, derecha a fondo esta derecha a fondo y 20, derecha de 1, frena para la izquierda a fondo, larga derecha de 1, frena para la izquierda a fondo y sube, la dejo derecha a 2, fina derecha a 2, fina izquierda derecha a 2, fina y 100, más derecha de 10, ¿no? y 50, vamos a ver, ¿no? vamos a ver, ¿no? por la izquierda para la derecha de 2 para la izquierda a fondo y sube, por la izquierda a fondo, acá la dejo haciendo frenante de sube para la izquierda a 2, larga para la izquierda a 2, larga y 20, izquierda a fondo, sube, derecha a fondo para la izquierda para la izquierda a fondo, para la derecha a fondo y 100 izquierda frenando, para la derecha a 2, larga tranquilo 50, derecha a 2, frena deja camino para la derecha a 2, larga y 10 derecha 2, larga 40 40 40 a 10 12 en la placa derecha PM1 un inferior a fondo en la placa, derecha a 1 por la izquierda a 2 con la izquierda a fondo y 100 derecha de 2 acá derecha de 2 cerda izquierda a 2 derechafondo inquieta de 2 y allá derecho fondo izquierdo fondo y los 3 en la planta izquierdo de medio ojo, anímate izquierdo de medio ojo, anímate abrir allá izquierdo izquierdo de agua izquierdo de agua y 50 izquierdo de fondo para derecho 2 en elbe 20 20 sube con izquierdo de medio y sigue sube con izquierdo de medio y paro de abajo para derecho fondo hacia el derecho 3 en elbe izquierdo de 2 en elbe izquierdo de 2 en elbe 50 derecha de medio para abajo 50 izquierdo de medio con izquierdo de fondo con izquierdo de fondo 50 derecha de fondo izquierdo de izquierdo de fondo 50 derecha de fondo para derecho y 100 para derecho de lado con la izquierda frenando, para la derecha 2 angostas izquierda de 2 y derecha de 2 el salto inclinado con el salto ya saltado, derecha de 2 y izquierda 2 angostas 2 angostas, 2 angostas, 2 angostas, 2 angostas la izquierda de 1, para la derecha, con la izquierda angostas bien, tenes 20, izquierda de 1, para la derecha de 2 con la izquierda a fondo, ahí la goma y lento, acá, acá los 100 de 2 de 2, y te van los 5 lento bueno, ya se vea todo de la patina, si? tiene 2 frena después de la plancha pero bueno, la derecha 2 lo pongo a poner dañadito con el viejo la derecha 2 lo pongo en cara llame, llame la derecha de 2 frente a la chilicana y va por la derecha frena cerca y la derecha frede cerca muy bueno muy bueno ¿Está quedando con los pies? Sí Haciendo la derecha Derecha, bien, bien ¿Qué pasa? ¿Verdad? Vamos a tratar Bien, bien, bien Bien, 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 bien No, está en 100, bien No, pero me dijo 105 y va bien No, también me dijo 10